ZAPATARO 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 Oiga a la mujer bonita, oiga a la mujer bonita Lástima que no me llena Y yo, ay esta fiesta, si esta buena Que viva la bandera, que viva la bandera Ay me voy contigo, soledad, me voy contigo Soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo Soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo Oiga preciosa Susana, oiga preciosa Susana Va a ver su rostro bonito Por eso es que Miguelito le canta esta mejorana Quiero cantarle con ganas Hoy de todo corazón Me yendo inspiración En el momento bonito Hoy le canta Miguelito para Susana Pensó Guitarra, sentimiento, que belleza, que belleza Por eso es que Miguelito le canta esta mejorana Uca, que belleza, que belleza, que belleza Canta, montaje, que belleza, que belleza En el momento bonito Ahí la cantiga, que belleza, que belleza Sua amistad de la mujer Escalada, con su amistad de la mujer ¡Gracias! 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 Ay, oiga la morena bella, ay, 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 na, 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 pojuita Por la mañanita, por la madrugada, y la morenita no me ha contestado nada Le canto a Susan Pinzón, le canto a Susan Pinzón, distinguida, abanderada Que nomás con su llegada, nos llenó de inspiración Esos ojos lindos son ilusiones para mí, iluminas por aquí Y en diferentes senderos, los astros y los luceros, están celosos de ti ¡Qué guitarra! ¡Qué violeta ese voto! ¡Ah, agua! Amar de mi vida no se hace así Compañera mía, tú eres mi luz y mi vida Mi única alegría ¡Agua! Amar de mi vida no se hace así Compañera mía, tú eres mi luz y mi vida Mi única alegría Yo soy la tierra centena Yo soy el que canta y grita Quien quiere mujer bonita Vaya a la tierra ojeña Se pide estima y se empeña Está cantando León Le hará esta improvisación En la décima cantada Que viva la banderada Que llama a Susan Pinzón ¡Pero, cabra! ¡Vana! ¡Pero no vamos, cabra! Violeta ¡Echala, échala, échala Ahí Los hermanos caros Primo Compartan las bolsas Bien El licenciado Samaniego El cacao de Tomosí Y su esposa María Raquel Saludos Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera El hombre que trabaja Ay bebé Debe de gozar la vida El hombre que trabaja Ay bebé Debe de gozar la vida Y si cumple en el hogar Comadre Déjelo tener querida Y se hace su pepe El licenciado comadre Déjelo tener Susa es encantadora Susa es encantadora Como ella No hay otro igual Su belleza natural A cualquiera lo enamora Quiero decirle ahora Muy lleno de inspiración Es precisa La ocasión En esta tarde bonita Esta reina Equisita Esa es su zapinción Sentimiento 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 Música Música Yo voy a llorar mi vida Música Si ando por todas partes Se canta la altura del niño Y me grito que siempre me has esperado Deseando que se amanezca Para reunirme contigo Y canto el último verso Papi No te olvido Música Si ando por todas partes Se canta la altura cantando Y te pedo y me grito Que siempre me has esperado Deseando que se amanezca Para reunirme contigo Y canto el último verso Papi Otro río Música Yo se han venido aquí De forma maravillosa Improvisable Esta prosa Es un placer para mí Música Que Dios te bendiga a ti Y la mujer Ocueña La que en trabajar se empeña Por eso te canto hoy Porque le he visto que lo oí A la mujer panameña Música Música Y toda la tierra del manito Es la tierra del manito Y nos usan la más bella Es la resurgente estrella Que cayó del infinito Y en ese rostro bonito Tantas verduras reflejas Te pareces a abejas Porque siempre que te posas Sobre el cáliz de las rosas Es dulzura lo que deja Música Que guitarra, que violencia Música Que después abresen mi hijo Yo le senté Escuchando la cantadera Por acá Javier tenés Música 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 Oye la gente de Las Menas En centenial Música 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 Saludos hermanito Música 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 Ay, mi vida, la mirada de los hombres, enseguida de los hombres Ay, que me voy, pasa mañana, ay, que me voy, pasa mañana Esas mujeres, ojueñas, esas mujeres, ojueñas, que van de arriba hacia abajo No le temen al trabajo, aunque cocinen con greñas A las grandes y las pequeñas, hago esta composición La llevo en mi corazón, con este verso sabroso Desde San Pedro en los pozos, que viva su San Pinzón Ay, como la de cántara, ay, que guitarra muchacho Que violín, échale por ahí, por ahí A volar Coño, cano, me premo Oye, que chaval Mi papá, Sergio Pinzón, hijo Gente cuella, gente trabajadora de nuestro Panamá El papá de Susa, Susa Pinzón ¡Muy bonita usted! ¡Echame, échame, échame! ¡Ahí! ¡Por ahí guitarras! ¡Vaya poro! ¡Veganta! ¡Mendoza! ¡Vaya poro, compadre! ¡Oye a la mujer bonita! ¡Oye a la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! ¡Yo soy Miguel Itocano, cantador de mejorana! ¡Yo soy Miguel Itocano, cantador de mejorana! ¡Y a las preciosas bolsas le estoy quedando con ganas! ¡Ay, me voy contigo, Soledad! ¡Me voy contigo, Soledad! ¡Me voy contigo, Soledad! ¡Me voy contigo, Soledad! ¡Me voy contigo! ¡De manera muy sensata! ¡De manera muy sensata! ¡Es mi madrina y confío! ¡Señor, el bolsillo mío! ¡Me lo ha llevado de plata! ¡Eso, Susana! ¡Me mata! ¡Me canto de corazón! ¡Parece rosa! ¡En botón! ¡Que empieza a abrir sus hojitas! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡La mujer bonita! ¡Eres Susana Pinzón! ¡Opa! ¡Aí! ¡Mery Chistico! ¡Carote! ¡Con tramo! ¡Con los terminadores, con pesitos! ¡Como de noche! ¡Aguanta el cacao de tono sí! ¡Cao del sabonero! ¡Señor, saluda! ¡Gosta! ¡La igaza! ¡Varia Raquel! ¡Saludas especiales! ¡Con toda la guitarra! ¡Gosta! ¡Adiós! ¡Novia! ¡Cao del sabonero! ¡Cao del sabonero! ¡Gosta! ¡Duyo! ¡Cao del sabonero! ¡Novia! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Varia Raquel! ¡Gosta! ¡Cao del sabonero! ¡Canada! ¡De ¡Ay, mi vida! Quisiera tirarte flores Si en la tarima has llegado Noto que están inspirados Mis colores probadores La reina de los cantores Quiere cantarte con gozo cargas Un atuendo hermoso sonríes Allí sentada, que viva la banderada En San Pedro de los Pozos ¡Ay, Dios mío! Con esa mirada Dios mío, con esa mirada Se parece a una patrona Es como ver en persona La Virgen Santa Su piel tersa y delicada La hace ver más bonita Con su camisa rojita Me tiene bastante bobo Y él no quiere ser un lobo Para una caperucita Señoras y señores Bienvenidos a los patronales del Centro de los Pozos En el Jardín Minet, hoy es el día de ganar y pagarle los fieles a Luis Pinti González y Miriam Se le ha cantado la banderada, Susan Wilson En esta lucha de fiesta, fuerte aplauso para la banderada Distintida mamá que nos acompaña Con Saúl Cabrón 12 Más bien Ay, 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 Dios, sacaría Y vince Chiquito para el terror Mendoza El violín de José Luis Pinti González Con Radio Península Radio Reforma, se oye Chau, 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 chau Desando que se avaneja para reunirme contigo Y cante el último verso Margarita Castillo Margarita Castillo ¡Solvigaito! ¡Rinces! ¡Orgullo de los viernes! ¡Solvigaito! 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 ¡Y en su propio ambiente con su misma agenda! ¡El lado perfilado del folclore! ¡Jonseguro Fabrosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Giro Corrales y Jamie! ¡La bienvenida a la gente en Pondilla Rojo! ¡Giro Corrales! ¡Giro Corrales! ¡Giro Corrales! ¡Rompa lo que ya está por! ¡Giro! 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 ¡Bicho Viento! ¡Está pegado! ¡Más agradecido! ¡Ducto Renuncio! ¡Giro Corrales! ¡Ducto Renuncio! ¡P believe! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el marco de la celebración de los patronales de San Pedro, en el distrito de Loponso, en la provincia de Herrera, República de Panamá, confieren placa de reconocimiento a un gran amigo. Luis Piti González y Miriam Corrales de González, en los fiestas patronales de San Pedro Loponso, confieren certificado de reconocimiento a don Eléctiles Morales Castillero. Nació un día especial, 8 de diciembre de 1956, en Cañas de Toroncí. Sus padres, Zayda Castillero y Emiliano Morales, Heráclides, estudió su primera primaria, en la escuela Pablo Barrios de Cañas, realizó su primer enciclo en Pedansí y culminó su segundo enciclo en el Instituto Nacional de Agropecuaria. En Divinza, en Divinza, realizó su práctica profesional en la Nestlé, donde quedó como colaborador por 23 años. Trabajando allí, lo trasladaron a la sede de Macarengas, donde vive actualmente. Tiene una familia de tres hijas y tres nietos. Hoy día, un empresario exitoso, gracias al esfuerzo de su esposa, junto a sus hijas, ha logrado éxitos en sus vidas. Se le agradece el apoyo incondicional durante nueve años de los fiestas patronales del San Pedro de los Ponzos, dado en los Ponzos el 1 de julio del año en curso. Firman Miriam Corrales, Luis Pinti González. ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de aplauso para el gran amigo Heráclides Modales Castillero! Entrega la placa de reconocimiento y un bonito presente, la pareja, organizadores del evento, vengan acá, acá al centro. Pinti, Heráclides, acá al centro, para que tome por acá la placa, me hago a un costado, para la foto de la historia. A Grupo Ensen, con mucho gusto, ahí está la placa de reconocimiento y el presente, dedicado a don Heráclides Morales Castillero y señora. Nuevamente, otro fuerte aplauso, se lo merece. Las palabras de don Heráclides, en esta noche, la gratitud es una virtud y usted la practica por Radio Reforma, se oye en vivo y Radio Península. Buenas noches, público presente, gracias, vamos a ser bastante cortos. Para mí es un placer, un orgullo y una alegría de que Pinti y Miriam me hayan tomado en cuenta para este evento. Quiero darles las gracias por tomarme en cuenta. Mi participación ha sido, y mi reconocimiento ha sido, porque he querido traerles un juego de toros para esta actividad. La idea es conservar la tradición de estas fiestas taurinas, que lamentablemente se están acabando. Quiero que esto se siga haciendo, porque para mí las tradicionales fiestas hay que mantenerlas con toros, como lo que hemos traído hoy. Quise cooperar con ellos porque son dos, para mí son dos amigos. No tengo nada que pedir en especial de ellos, simplemente me quisieron reconocer esto. Y bueno, quiero invitar al público para que siga conservando estas actividades, porque se están acabando. Mucha gente lleva toros fiestas, pero lamentablemente, lamentablemente, se están acabando los toros bravos. Ya yo estoy, como quien dice, cansado de ver toros, 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 pero los mismos toros. La idea es mantener esta tradición de que llevemos toros que no han sido jugados. Y yo espero que al pueblo de los pozos les haya gustado. Yo primero, Pinti, si usted quiere, vamos a seguir conservando esto. Porque esta es la idea, mantener la tradición. Así que no voy a agotarme mucho en el tiempo. Y muchas gracias a todos que me han recibido con mucha gracia en este pueblo de los pozos. Gracias. Ahora las palabras del señor Luis Pitti González. Buenas noches, público presente, Radio Escucha de Radio Reforma y Península. Muchas gracias. Quiero darle las gracias primero que nada a Dios por habernos permitido estar hoy aquí. Aunque la implemencia del tiempo se portó a la altura porque llovió y eso es lo que queremos también. Venga, quiero darle las gracias a Morales, a Raquel, porque han sido unas personas para nosotros, como si fueran sido nuestros padres. En las buenas y en las malas se han mandado con nosotros. La mitad de nosotros no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Le quisimos hacer este reconocimiento a Morales porque desde el primer día que empezamos a hacer la fiesta de San Pedro Morales siempre nos ha apoyado con ganado para las actividades de nosotros. Y como lo dice él, es un ganado que vino aquí por primera vez a esta fiesta. Hay que estar clarito en eso. Pero la fiesta de Toro, como lo dijo él, la tradición se ha perdido porque vemos los mismos toros siempre en todas las fiestas. Que monta, que tumbó y no lo juegan. Morales quiso ser un espectáculo hoy aquí en la fiesta de San Pedro en Los Pozos. Lastimosamente, la fiesta de San Pedro, pero no me quejo de eso porque Dios sabe por qué hace las cosas. Tuvimos que trasladar la fiesta a Jardín Liré de Los Pozos, pero Dios es muy grande y quiero darle gracias a Dios, primero que nada. Y a todo el pueblo de Los Pozos que nos ha apoyado y el que no es de Los Pozos, por haber venido a nuestra fiesta. Mucha gente dice, Ampiti, la fiesta ya no te va a quedar igual. Mentiras son. La fiesta quedó buena. No tengo nada que pedir al pueblo de Los Pozos y al que no es de Los Pozos, altamente agradecido. Y a Morales y a Raquel, a las hijas de Morales, para mí son una gran persona. Los queremos y los apreciamos de corazón. Y se les quiere. Muchas gracias. Gracias. Usted también va a hablar, Miriam. Como no, Miriam tiene también las palabras de agradecimiento. Queremos saludar de antemano también, agregando un poquito al comentario a su hija, que es una doctora, excelente doctora, que ha plantado raíces en la Villa de Los Santos, con una nueva clínica al servicio de todos, que tiene una gran cantidad de colegas con especialidades en todas las ramas. En la heroica Villa de Los Santos, ahí donde está la plaza, donde está Chíper, en la Villa de Los Santos, después del puente, si viene de Chitre a la Villa o va antes del puente, a mano derecha, el Centro Médico Villa Salud, Centro Médico Villa Salud, de la doctora Juliana Morales, y una gran cantidad de galenos especialistas en todas las ramas, ahí en la Villa de Los Santos también. Orgullo de la familia Morales. Y con ustedes, las palabras del Departamento de Mercadeo, que ha grabado, ha vendido cuña para que vean también el Mercadeo, Departamento de Mercadeo, de los patrones de San Pedro de Los Santos, la amiga Miriam Corrales. Buenas noches a todos, primeramente vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Gracias a la señora Raquel de Morales, muchísimas gracias de corazón. Sé que ustedes nos aprecian mucho, igual nosotros los queremos mucho, hicieron estos apoyándonos siempre al 100%. Como dijo mi esposo, este no era jardín, agradecerle a esas personas que nos apoyaron a hacer la barrera, que vinieron, aquel que no es de los pozos, aquel que vino a ganar, a pagar, muchísimas gracias. Gracias a aquel que no hace fiesta, todavía más gracias porque nos apoyan incondicionalmente. A otras personas que quizás nunca pensaron que esto iba a quedar así, que nos tiraron al agua y que guau, ese porque este jardín, no sé qué, pensaban que la barrera iba a estar allá abajo. Gracias a la señora Matías, muchísimas gracias señora Matías por permitirnos hacer la barrera frente a su patio, en su casa, eternamente agradecida. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Doña Raquel también quiere decir algunas palabras y ya vamos con usted también, Lupiti. Muy buenas noches, en nombre de Heráclides, de mis hijas, en el mío propio, Piti y Miriam, siempre que podamos estaremos con, muy cerca de ustedes. Muchas gracias y les agradecemos este homenaje. Y con ustedes, el colega, quedó algo en el tintero, ahí vienen. Bueno, ya mi esposa hizo el comentario, el agradecimiento a la señora Matías, a sus hijos, por haberme permitido hacer esa barrera donde la hicimos. Gracias a Dios, todo quedó bien. Yo espero que se sigan divirtiendo con la música de Nenito Barca. Y gracias. Y se les quiere de corazón. Bien, como no, tiene tremendo reconocimiento al agrónomo de Dacles Morales, de la tierra, de Macaraca, los amigos de Agropecuaria Morales. La venida por acá, los amigos, Librado Castro. Bien, el próximo. Rima métrica y sentido, agilidad mental de la artista, el trabador, el contrapunto. La parte complementaria de la noche, la décima panameña. No me diga que le corresponde a usted. Con razón la barra estaba enaltecida. Y le corresponde a la otra, pero por parte aquí está. ¡Edicármenas! ¡Rújeme! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Eh! ¡Eh, niño! ¡Ah, ah! ¡Eh! ¡Vaya al hermano suyo que está en cerro sin patria! ¡Ah, ah! ¡Eh! La tierra del Mar Homero, la tierra de José Augusto Yo voy a meterle un susto a mis colegas troveros Con mi pintado sombrero, yo para cantar nací Del Valle de Tonosí, no sé cómo les explico Y si ya lo canta Kiko, yo soy el que mando aquí Oiga la mujer bonita, oiga la mujer bonita La tema que no me quiera, por la mañanita Por la madrugada, por la mañanita Oiga la mujer bonita Toca el violín, brose con su bella melodía Que yo con mi alegría, soy hombre de muchos roces Todo el mundo me conoce Yo soy Cano, Miguelito y a que me escuchen Lo invito, yo soy un hombre parejo Vele en el ojo al viejo Que está cantando bonito Que está cantando bonito Escuché con alegría Este León y Zacarías, igualmente Miguelito Para cantarles con fe, mis colegas Escuché, sabrán que nunca me dejo Y para cantar parejo, hasta los pozos llegué Hasta los pozos llegué Para curar mi congoja Estoy notando muy floja la muchacha del copé Ahora mismo yo diré La barriada San Martín El hombre de Marroquín Dice Harry Calderón Que roja como un león Y silba como un bim-bim Escuché a rosa silbada De las aves en la montaña El cantor que me acompaña Con su voz afeminada Raquel Tequedas callada A taja coge que va Yo soy el que mando acá Yo soy el que los atrinca Miguelito brinca y brinca Pero usted no canta más Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita La última que no me quiera Yo me voy con ella Yo me voy con ella Oiga la mujer bonita Yo con mi rima inspirada Yo con mi rima inspirada Bajo su voz la loma Esa es pura Saloma Pero no improvisa nada Me muero de carcajada Entre Saloma Y grito ya que me escuchen Lo invito que sigo siendo Parejo Pélele el ojo al viejo Que está cantando bonito Tú en mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese morenito No me ha contestado nada Ante un público testigo Ante un público testigo Solamente le diría Le pregunto a esa cariña ¿Qué es lo que quiere conmigo? No estoy floja si lo digo No estoy floja si lo digo Ante mi fanaticada Y así me encuentro inspirada Porque yo estoy en la cima Destrobar en la tarima Pero no me hacen nada Que nadie te hace nada Que nadie te hace nada Admiradora secreta Aquí tiene ese poeta Que tiene como una maga En la décima Cantada En el verso bien nutrido Para decirle a Cupido Cuando voy por el sombrero Lo que yo contigo quiero Yo te lo digo al oído ¡Eh! Tóca, tóca, maromero Igual chiquito, perata Voy a gritar en voz alta Para que oigan a un trovero Es que decirle yo quiero Yo soy un hombre de fe Si quieren decir seré Hoy esta palabra digo Si se rebalan conmigo Los voy a romar los tres Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Oiga la mañanita Oiga la madrugada Oiga la mañanita Oiga la mujer bonita Yo para cantar nací Yo para cantar nací Digo con mucha poesía Si hablamos de alegría Ninguno me iguala a mí Yo he llegado hasta aquí Con mi saloma y mi grito A que me escuchen Lo invito En esta hora temprana Hoy yo canto mejorana Que estoy cantando un poquito Yo lo escuché con placer Yo lo escuché con placer Zacarías decidido No me lo diga al oído Los demás quieren saber Yo no me dejo Joder Miguelito Me canto Aleón Improvisó Raquel Castillo Si vale Me dijo Piti González Que en su fiesta Amando yo En público no lo digo En público no lo digo Porque eso es un secreto Hay que ser hombre discreto Ante un público testigo Que me tengo como abrigo En el cuerpo y en la mente Como lo sabe la gente Y por eso el contrapunto Raquelita es un asunto Entre tú y yo solamente Me disculpa Raquelita Me perdona Zacarías Por cantar esta poesía Y decirle esta cosita Mientras Dios me lo permita A mi amigo Miguelito Que también lo felicito Disculpen si lo jodí Vamos a dejarla allí Porque ya llegó Benito Porque ya llegó Benito Vamos a dejarlo Dale, dale Harry, Harry ¡A la buena! Y el jardín ¡En el de la barriera Saldíguelo Pozo! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Saldíguelo! ¡En el barriera Saldíguelo! ¡ Bran abrió! ¡Che- ACCATO! ¡Y espontaneamente rokoso por estos grandes gentistas! ¡Saldíguelo en이라는 punto de vista de semación, seré su troido, abuelo para todos los vivíos! ¡Gracias! 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 Chicos, yo te veo sentidos, no confío que ves la vida Porque en mi boca no te confío, bailando de la policía de su vida Porque en mi boca no te confío, bailando de la policía de su vida Porque en mi boca no te confío, bailando de la policía de su vida Porque en mi boca no te confío, bailando de la policía de su vida Porque en mi boca no te confío, bailando de la policía de su vida Porque en mi boca no te confío, bailando de la policía de su vida Porque en mi boca no te confío, bailando de la policía de su vida Porque en mi boca no te confío, bailando de la policía de su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!